¿Qué quiere decir? Que trabajando se llega lejos, ya que yendo todos los días a entrenar, se llega lejos. Yo lo felicito porque les agradezco por todas las cosas que han hecho, ya por dejar a la familia, por dejar a los hijos, a las novias, ya a los padres, por dejarlo solo. Y porque lo han hecho por amor y por corazón. Y nadie le ha pagado un peso para estar aquí, ya y eso es valorable. Yo les agradezco, estoy muy orgulloso de ustedes y vamos a seguir trabajando porque no acaba. El fútbol todos los días es, ya todos los días hay partidos de fútbol, todos los días hay campeonatos, todos los días vamos a entrenar para ser mejores. Y al año vamos a salir campeones, y al año vamos a prepararnos de la mejor manera. Somos jóvenes todos, nadie pasa los 24 años, muchos no pasan los 19 años. Entonces, estamos de jóvenes, no nos amamos, no nos amamos. Al año vamos a salir campeones. ¿Estamos? ¡Dale, carajo! ¡Ariba, vamos! ¡Dale, carajo! ¡Dale, carajo! ¡Dale, carajo! ¡Ariba, carajo! ¡Dale, carajo! ¡Dale, carajo! ¡Buen